La siguiente historia La primera historia es un hecho real, porque yo fui testigo de algo que hasta el día de hoy no hubo explicación lógica, aún no la hay. Hace 11 años yo estaba en la primaria, estaba en quinto grado, más o menos era el año 2011. Pasaron pocos días y ella seguía igual. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué estás así? Ella dijo algo muy raro, que había visto a una muñeca dentro del baño de niñas. Y nosotros, ¿una muñeca? Ella dijo, sí, era una mona horrible, yo la vi perfectamente cuando entré al baño, ahí estaba esa muñeca. Entonces, nosotros nos quedamos en shock. Y nos dijo, ¿cómo era esa muñeca? ¿Era bajita? ¿Vestido sucio como color blanco? Su rostro era cadavérico, muy apenas tenía forma. Tenía dientes grandes como colmillos, por lo mismo que prácticamente era una calavera en vez de rostro. Tenía pelo claro. Cuando entró al baño y vio a esta entidad, salió de inmediato aterrada. Yo, Gorrión Méndez, yo la vi, llegó pálida, temblando. Entonces el profe le preguntó, ¿qué te pasa? Ella le respondió, que había visto a una muñeca en el baño, pero que estaba bien fea. Estaba deforme, estaba vestida como una niña normal. Pero como siempre, los profesores no creen en nada. Cuando mi amiga salió del baño, ella dijo que la había visto en el baño. Ella salió de inmediato y se fue al salón. Lo que nos contó a nosotros, se corrió en toda la escuela. Por lo que nos contó, no era la única vez que la había visto ya. Y la voz se corrió por toda la escuela. Ahí comenzó la leyenda. Entonces, todos la iban a buscar al baño. Pero no solo mi compañera Carolina la vio, sino hubo otros estudiantes que la vieron. Entonces, el miedo era cada vez más intenso. Carolina ya no quería ir al baño. De hecho, nadie. Porque sabían lo que encontrarían, si entraban al baño de las niñas. Carolina estaba desesperada. Decidimos enfrentarla y ayudarla. Llevamos ciertos artículos como agua bendita, entre otros objetos para neutralizarla. Entonces, decidimos hacerlo. Una vez le dije a mis amigos de hecho, vamos a retarla. Se animaron. Al siguiente día hicimos algo que no les puedo decir. Pero todos nos fuimos en bola. La fuimos a buscar al baño de niñas. Nosotros íbamos a investigar. Pero muchos solo le iban a mentar la madre. Aquel día que nos enfrentamos, nos tocaba hacer el aseo del salón a la salida. Entonces, nadie estaba en la escuela. Nadie, solo nosotros. Se sentía una vibra muy tétrica. Terminamos y nos dirigimos hacia los baños de las niñas. Teníamos miedo y muchísimos nervios. Pero Carolina sentía que era su responsabilidad de hacerlo. Ella entró al baño de las niñas. Ella entró al baño de las niñas. Nosotros estábamos a sus espaldas cuidándola. Entonces, ella dentro echó el agua bendita. Y se enterraron ciertos objetos dentro de la tierra que nosotros llevamos. Y fueron enterrados cerca de los baños. Pero, no paró ahí. Después de esto, nos fuimos a nuestras casas. Yo me dirigí a la casa de mi abuela, ya que se encuentra cerca de la escuela. Y al entrar, escuché una voz de una mujer que me llamaba por mi nombre. Era una voz desconocida. En ese momento, en la casa de mi abuela, no había nadie. Solamente yo. En ese momento, me dio muchísimo pánico y miedo. Ahí fue cuando me puse a pensar sobre lo que pasamos. Tal vez fue aquella entidad la misma que vio mi amiga y que se manifestó como una niña. Una niña muerta. En la actualidad, 11 años después, aún siguen los rumores. Las nuevas generaciones, los nuevos niños aún dicen que siguen mirando a la niña muerta en el baño de las niñas de la escuela 11 de julio. ¿Quién iba a decir que mi amiga y nosotros comenzamos la leyenda? Se dice que por la noche, las puertas de los baños se azotan solas. También, que abren las llaves del agua. El vigilante se asoma, pero no es nadie. Se escuchan risas de niños. El vigilante posteriormente otra vez se asoma. Y no es nadie. Los baños completamente están vacíos. Esto se rumoró años después de que salimos de la primaria. Pero, ahora, ellos tal vez cuenten su propia historia en un futuro no muy lejano. Esta es una experiencia real, no es falso. Y yo, Borrión Méndez, lo relato porque fui testigo de lo que pasó. Y esta es mi vivencia conectada con la de mi excompañera, Carolina. Espero les haya gustado esta historia real. Suscríbanse a mi canal y den like si les gustó este video. Este tema es hecho por aquí su servidor, Francisco Rivera Mendoza, Gorrión Méndez GM, investigador de Misterios. Y nos vemos en mi próxima historia. Muchas gracias.